Nuestro S.O.S. Ese es el segmento que inicia ahora a partir de hoy y que será ocasional en Página 13. Trata de denuncias que requieren y ameritan atención urgente. Vamos a ver nuestro S.O.S. de hoy. En el día de hoy queremos llamar la atención de las autoridades para que urgentemente vayan en auxilio de la gente de las playas de Paraíso y de Oviedo en Barahona. Lo que sucede allí con la depredación que está ocurriendo en esta zona, en las playas de Paraíso y Oviedo en Barahona. La extracción de los materiales ahí en la zona de playa. Increíble. Esos son los sacos con los que se llevan esos materiales de esa depredación de la naturaleza. Y después se lo venden a uno porque eso es lo que le están vendiendo a usted para jardines. Pero se lo están llevando para Puerto Rico. Así es. Esto es para exportación. En una violación clara y abierta a la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. Esa es una violación flagrante de nuestra ley de medio ambiente. Ahí están las pruebas. Caramba, por Dios. Tú me dices que es un saco que se están llevando y yo digo, mira, mira la cantidad de sacos, la patana que se están llevando día por día. Y eso está ocurriendo con la aparente anuencia de las autoridades de medio ambiente y recursos naturales del país. Los daños se pueden apreciar en, de acuerdo a lo que nos ha contado Pedro Leger, en Ojeda, allá cerca de los patos, también se puede apreciar la situación de estos daños. En Paraíso, también hay un grupo de ignorantes y de abusadores que le están ocasionando un gran daño al medio ambiente de esta zona. Esos abusadores están actuando con la protección de las autoridades del ministerio del medio ambiente y recursos naturales de la zona, ya que la discusión se está haciendo hace más de un año. Y nadie hace nada. Ya están cansados de denuncia y nadie hace caso, dice Pedro Leger. Y la comunidad está dispuesta a actuar, pero no lo ayudan las autoridades. El abuso empezó en Bauruco y en La Ciénaga. Él nos está invitando a que visitemos la playa de Bauruco para que veamos esto y la de La Ciénaga. Y dice que ya se ha originado esta situación desde hace tiempo. Y el daño que empezó en Ojeda y Paraíso ya ha seguido. Las piedras no nacen ni crecen. Es un proceso de millones, de miles de años que nosotros estamos ahora terminando con eso. Además de Pedro Leger, hay una denuncia de un movimiento ecologista, Acción Verde. Acción Verde, que es un grupo, un esfuerzo informativo en pro del medio ambiente, un grupo de personas independientes, dicen con autonomía editorial, plural y democrático, conformado con la finalidad de divulgar todo lo relativo a las acciones que beneficiarán y aquellas que perjudican también el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país y el mundo. Acción Verde se está preguntando si este movimiento, si esta acción que tiene más de dos años verificándose, no ha motivado la acción de alguna autoridad del medio ambiente, pero fundamentalmente también señalan que los sacos en los que se está exportando esta piedra, que repetimos, ese es un proceso irreversible de despojar a esas bellas playas de estas piedras, porque recordemos que las playas de Barahona, Paraíso, fundamentalmente, sus playas son compuestas por estas especies de piedras diminutas, no es arena, son piedras lo que contienen. Y lo caro que venden y exportan eso, como si fuera una cosa que ellos hubiesen cosechado. Pero hay una perversidad en todo este asunto, y es que los sacos, las bolsas que contienen las piedras, dicen, tienen la inscripción, dice, Sal, Parque Industrial de Jaina, Jaina San Cristóbal, y tiene el siguiente número de teléfono, 809-957-3442. No estamos diciendo que sean ellos específicamente los que están vendiendo, pero resulta sospechoso que todos los sacos, todas las bolsas conteniendo las piedras, tienen la misma inscripción. Parece que para atupir a alguien, yo no sé a quién, porque eso se supone, que alguien deberá verificar lo que está pasando. Medio Ambiente está emplazado en estos momentos a dar una explicación de esa perversidad que está ocurriendo en las costas de nuestro sur profundo, por Dios. Este ha sido nuestro SOS de hoy, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Jaime David, despierte, es tiempo de despertar. Vamos a la pausa. Gracias por ver el video.